La tierra de Morinquen, donde he nacido yo. Es un jardín florido de mágico primor. Un cielo siempre nítido le sirve de docer. Y dan arrullos plácidos las olas a sus pies cuando a sus playas llegó Colón. Esclamó lleno de admiración. Esta es la linda tierra que busco yo. Es Morinquen la hija, la hija del mar y el sol. Del mar y el sol, del mar y el sol. Del mar y el sol, del mar y el sol. El mar y el sol, del mar y el sol. El mar y el sol, del mar y el sol. El mar y el sol, del mar y el sol. El mar y el sol, del mar y el sol. El 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 mar y el sol.